Llámala. Necesito hablar con ella. Ya le dije que la señorita Regina no está. No te creo. Dile que baje o subiré hasta donde esté. Ay, pero es que no puedo llamarla. Por favor. Oiga, joven, no puedes subir. Oiga, yo tengo que cumplir órdenes. Sabía que te estabas negando. ¿Qué pasa? Acabo de regresar de México. ¿Me escuchaste? Hay cosas muy importantes que debo tratar contigo. Contigo no tengo nada que tratar. Suéltame. José María, suéltame. Ahora no. Conocerás la verdad. No me interesa tu verdad. Pues aunque no te interese, harás lo que a mí me interesa. Y si no es por las buenas, será por las malas. Suelta. José María, ¿me estás lastimando? No me importa. José María, suéltame, por favor. José María, no, no, suéltame. Lávita, ayúdame, por favor. Tú te quedas ahí parada y no le digas nada a nadie. José María, por favor, me vas a... José María, por favor, me estás lastimando. José María, José María, suéltame. José María, suéltame, por favor. José María, que me sueltes. Ay, José María, me estás lastimando. José María. José María, por favor, me entiende. ¿A dónde me vas a llevar? Al pueblo, a ver a Sonia. Nos podemos ir en el coche. Yo no me voy a ir al... José María, suéltame. Yo no me voy a ir al pueblo caminando. Nos podemos llevar aquí, hay muchos coches, José María. Son tus coches y no pienso utilizarlos. José María, suéltame. Harás lo que yo quiera y cuando yo quiera. Harás lo que yo quiera. Por favor, José María, por lo que más quiera. Tú eres lo que más quiero. Falta mucho para llegar al pueblo. Ya estoy muy cansada, por favor. No descansaré hasta que conozcas toda la verdad. José María. Esta es Sonia Fuentes. Supongo que la recuerdas. Sonia. Devuélvele a Regina el reloj de su padre. Y cuéntale toda. Toda la verdad. José María. José María, escúchame, por favor. José María, ¿qué no puedes caminar más despacio? Lamento haber dudado de ti. Ahora sé que nunca me mentiste. ¡Ay, con un demonio, José María, detente! Estoy ofreciendo una disculpa. Solo por eso yo tendré que soportar tu soberbia y altanería. Te busqué hasta el cansancio. Te expliqué. Te supliqué hasta el cansancio. ¿Te das cuenta, Regina? Estoy cansado de explicar. Cansado de que dudes de mi palabra. Estoy cansado de todo. Solo quería mostrarte la verdad. Eso era todo. No me interesa nada más. Así que guárdate tus disculpas. No me interesa nada más.